Ese hombre fue capturado en el casco urbano de Santa Rosa Sur de Bolívar. Según las autoridades, portaba este fusil. Efectivamente, se logró una captura en flagrancia en un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional. Toda vez que en el casco urbano se logra la captura de una persona de 29 años de edad, a la cual se le incauta un fusil galil con su respectiva munición. Igualmente, al dejarse a disposición este fusil, se inician labores de policía judicial para determinar la procedencia del mismo. La captura se dio gracias a información de los ciudadanos. Desde luego, es importante el control que realiza la Policía Nacional, las labores de patrullaje, los planes que realizan de registro, pero también es muy cierto que la información de la ciudadanía es la que nos permite lograr mejores resultados operativos. Investigan de dónde el detenido habría obtenido el arma de largo alcance.